La tenemos aquí, Lorena Galasso, licenciada en Enfermería del Servicio de Control de Infecciones del Hospital Fleming. Hospital emblemático para todos los mendocinos. Lorena, muchas gracias. A ustedes por la invitación. ¿A qué nos enfrentamos? Bueno, nosotros en la situación que está actualmente Argentina, digamos, tenemos que aprender un poco de los otros países que ya pasaron por esta crisis. Y, digamos, por la parte más caótica, ¿no? Y así estamos el personal de salud, todo el personal de salud, porque hay que tener en cuenta que no es solo el personal asistencial que está atendiendo permanentemente al paciente, sino todo el equipo de salud administrativos, el personal que está en prevención, el personal que está en prensa, de limpieza, de cocina, ¿sí? Todos están como muy atentos, muy alerta a las noticias, todo lo que va saliendo. Y a ciencia cierta saber con qué nos vamos a encontrar y qué va a pasar de acá al futuro en Argentina, muy claro no lo tenemos. Esa es la realidad, porque si bien en otros países del mundo el virus ha avanzado a gran velocidad, es cierto lo que usted decía recién, de que en nuestro país o en Latinoamérica nos ha dado una ventaja de tiempo, porque ha llegado después de haber afectado a otros países. Entonces, al llegar después de haber afectado a otros países, tenemos bibliografía para leer, tenemos la experiencia de esos países para decir, bueno, qué podemos tomar de estas experiencias, más allá de que sean instituciones por ahí muy diferentes en cuanto a capacidad, recursos, todo. Todo, pero tomar cada una de esas experiencias y decir, bueno, qué podemos adaptar a nuestra institución. Fleming pertenece a la obra social de empleados públicos de la provincia y si bien nosotros nos adaptamos, obviamente, a las recomendaciones de los buenos entes, como son la Organización Mundial de la Salud, CDC y demás, tenemos un protocolo de nación, tenemos un protocolo de provincia y tenemos una política institucional. Lorena, me hablaste puertas para adentro. Sí. No todos los efectores de la salud pública y privada están en las mismas condiciones. Exacto. Todo es escaso ante la aceleración de esa curva de contagios, todo es escaso. Italia, Emiliano nos va a contar enseguida, pretendo que te quedes y podés todo el noticiero para ir aportando tu experiencia. Lo que se vivió en imágenes hoy en Italia, se vivió ayer, pero hoy la conoce el mundo, en donde ya no hay lugares para poner a los muertos. Es una cosa dramática. El norte de Italia, una de las regiones del mundo más acaudaladas y de mayor producción de riquezas del planeta. Si ahí está ocurriendo esto, tenemos que entender que nos debemos dejar de embromar y de meternos en casa y de aquellas personas que no tienen nada que hacer puertas para afuera no estén. ¿Por qué? Te propongo lo siguiente, Lorena. Mirá, ¿nos podemos parar o nos sentamos? Como vos gustes. Parada. Bien, perfecto. Vamos a ver en esta pantalla, vamos a invitar a todos, a ver unos gráficos que no hemos elaborado nosotros. Estos gráficos se elaboran en función de simulaciones muy especiales. A ver, ¿qué pasaría si no nos aisláramos? Esto está hasta ahora comprobado en función de la experiencia. Exacto. Una persona contagiada en cinco días logra contagiar a 1.25 personas más que en el total de los días contagian en 30 días a 406 personas. Exacto. Sin ningún tipo de aislamiento, nada. O sea, yo voy libremente por la vida caminando sin saber que, por ejemplo, puedo ser un paciente infectado de coronavirus. Tal cual. Vamos a ver el próximo, por favor. 50% menos de exposición. Yo tengo el virus, durante cinco días me expongo, pero este es el gráfico que está bien. Durante cinco días me expongo, puedo contagiar a 1.25 personas, la otra era 2.5 de las personas, y en 30 días habré contagiado solo a 15 personas. Tal cual. Es la mitad de lo que vimos recién. ¿Qué pasa si nosotros nos vamos a hablar y el 75% de los argentinos guardamos el aislamiento obligatorio? Definitivamente. Lorena nos va a auxiliar. Yo contagio durante cinco personas... Durante cinco días. Perdón, durante cinco días a poquito más de media persona. Y durante los próximos 30 días habremos contagiado a dos personas y media. ¿Por esto es importante el aislamiento? Por esto es importante el aislamiento y además, como hablábamos hoy en una de las capacitaciones, si yo me cuido y hago todo lo que están recomendando, cuido a mi colega, cuido a mi compañero, y en consecuencia cuido a toda la sociedad. O sea, esto es no solo pensar en la misma persona en sí, sino en todos los que tenemos alrededor. Y vamos a protegernos entre todos. O sea, así como el equipo de salud es un equipo, toda la población también tiene que ser un equipo. Si el equipo de salud cumple todas las recomendaciones, pero la sociedad no cumple todas las recomendaciones, se nos cae un pilar y vamos a estar en iguales condiciones de riesgo. Entonces la sociedad nos tiene que acompañar también. Y cuando decimos mantener una distancia, cuando decimos aislarse, cuando decimos higiene de manos, que es lo fundamental, es el pilar de evitar la transmisión de cualquier tipo de germen, porque no es solo coronavirus. Esto, por ahí, si la sociedad y también el personal de salud tuviese más el hábito de la higiene de manos, por ahí se prevendrían muchas enfermedades intrahospitalarias y muchas enfermedades a nivel social. No mal ocupar las guardias, no llevar al niño porque, no sé, me parece, necesito un certificado para mañana, tengo dudas, los debo todos los días porque soy una mamá temerosa. No, bueno, cuando el pediatra de cabecera me da las pautas, tengo dudas, me voy con todo anotadito, me saco todas las dudas y evito de ir en el mes 10, 12, 15 veces a la guardia, ocupando un servicio que tal vez no necesite. Tal cual, que es para urgencias y emergencias. Leía un informe, vos como licenciada en enfermería me podrás corregir, que la tasa de enfermeros y enfermeras profesionales en la Argentina es muy baja. Insisto, profesionales. Sí. Algo que se valoró notablemente cuando ustedes profesionalizaron su actividad. La profesión, exacto. Porque señalaba ese informe, lo compartimos, que es tan importante el médico especialista ante estas circunstancias que son excepcionales, como las enfermeras y los enfermeros que asisten a los médicos y a los pacientes. ¿Van en dirección correcta? Sí. En realidad cada servicio tiene un índice de atención. Según la complejidad del paciente, por ejemplo, ya sea en clínica o en terapia, hay un índice, hay un cálculo, que eso es de libro, y se saca en base al requerimiento de cada paciente. En Argentina, no le podría dar los números exactos, pero sí, estamos en déficit. Así como también, ustedes mismos lo han mostrado en los medios, tenemos la precarización laboral. O sea, hay mucha gente que es, por ejemplo, más allá de ser enfermero profesional, ya prácticamente auxiliares en nuestra provincia no tenemos, o licenciado, están en condiciones de contrato o de prestación. Lógicamente, el sueldo es tres veces menos de lo que cobramos el personal de planta. Y yo podría decir, bueno, yo estuve casi 4 o 5 años. Y eso tal vez desaliente a los que se quieren incorporar a la profesión. Totalmente. Mirá vos, trame la imagen de la fila del supermercado, por favor. Y le voy a preguntar a Lorena, como especialista en términos de la salud, si esto... Miremos acá atrás. O sea, todos afuera para no abarrotar el salón comercial, guardando cierto grado de distancia entre uno y otro. Y esto, ¿qué impresión te da? No miremos a las personas, es una circunstancia, ¿no? Sí, sí, tal cual. Bueno, la distancia es muy importante porque tenemos que tener en cuenta que el contagio de esta enfermedad es por contacto, ¿sí? Más los argentinos, todos los latinoamericanos, que somos muy afectuosos, el beso, el abrazo. Y a través del contacto con la gota, ¿sí? Se dice que se contagia por gota gruesa, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, en los hospitales tenemos dos tipos de aislamientos respiratorios. Uno, que es el particular de esta enfermedad, de este virus, que es el contagio por gota gruesa. Quiere decir que cuando el paciente infectado tose o estornuda, cae como en forma de campana. Una gota gotícula que tiene un cierto peso y un cierto diámetro. Entonces, con peso cae, ¿sí? Y el aislamiento respiratorio para quedas a enfermedades en donde la gota, el aerosol que uno tiene, desde el hecho de hablar, queda como suspendida en el aire y eso hace que yo con el simple hecho de estar cerca de la persona o avanzar, me impacto y me contagio, ¿sí? En este caso es por gota gruesa, ¿sí? Para llamarlo de alguna forma y poder diferenciarlo. Entonces, yo tengo que mantener esa distancia hacia la otra persona. Esta distancia está bien. Esta distancia está bien. Fíjate que durante toda la noche nosotros con Lorena hemos mantenido esta distancia. Se dice que cuando yo toso o estornudo hasta un metro la gota gruesa puede caer. Pero hay tanta información, es más, todos los días recibimos en todos los chats millones de artículos y todos los días sale algo nuevo. Entonces, siempre mientras mayor sea la distancia, mayor será mi protección, ¿sí? Esto del uso de barbijo, del uso de guantes y demás fuera del ámbito hospitalario y lejos de una persona que no esté contagiada, por ahí es un gasto innecesario en este momento en nuestro país porque todavía no tenemos circulación frecuente, autóctona, activa, ¿sí? Como querramos denominarlo. Por otra parte, Lorena, vos acabas de decir algo muy bien. Mira, el mejor guante, el mejor barbijo, el mejor alcohol en gel lo tenés guardándote en la casa y lavándote muy bien las manos. Tal cual. La higiene de manos es fundamental. Yo, hoy en las capacitaciones, bueno, en realidad venimos capacitando desde hace dos domingos atrás que arrancamos. O sea, ustedes aceleran los tiempos de capacitación entendiendo que lo tenemos. Sí, porque tenemos que estar preparados. Lo tenemos. No podemos esperar que el paciente nos llegue a la guardia y no saber qué hacer. Entonces, tenemos que acatarnos a un protocolo, tenemos que armar kit para poder darle toda la atención a ese afiliado como corresponde, la mejor calidad de atención y para protegerme yo también como profesional de salud. Entonces, esto es capacitación, 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 capacitación y no es solo al médico, al enfermero, al kinesiólogo que va a estar ahí sacándole las secreciones al paciente, hablando con el paciente, su papá, su mamá, sino es a todo el personal de salud. Y la misma capacitación. Nosotros lo que hemos hecho es el protocolo, vamos a cada servicio, está el personal de limpieza disponible, venite. El de seguridad, venite. El administrativo, venite. Cocina, venite. Y vamos haciendo, manteniendo las distancias recomendadas y vamos dando la capacitación para todos. Porque la idea es generar conciencia. Así como generar conciencia en la sociedad, generar conciencia en todo el personal de salud, que cada eslabón del equipo de trabajo es tan importante como cualquier otro. Gracias, Lorena. Vamos a despedir a Lorena. Lorena ha sido muy amable de acompañarnos. Ha sido una edición muy especial, muy larga de noticias, casi dos horas. Y valoramos en vos la figura de un montón de profesionales de la salud y no profesionales de la salud que se están jugando la vida por nosotros en cada lugar del planeta. Gracias. Quiero dar tres mensajes como para cerrar. Uno, a los equipos de control de infecciones e infectología, en los cuales cuando nos toque armar los protocolos, cuando nos toque capacitar, transmitir por ahí lo que vamos aprendiendo, lo que vamos leyendo y la información que vamos teniendo, es que la bajemos con la mayor de las empatías, con el mayor de los respetos, pero que además incluyamos a todo el equipo de salud. Nuestro protocolo, que lo terminamos, o sea, de la política institucional de OCEP, lo adaptamos a nuestra institución porque no es lo mismo el Hospital Fleming que el Hospital del Carmen, más allá del grupo etario con el que trabajamos, nuestra infraestructura es totalmente diferente. Lo bajamos hace dos domingos atrás que empezamos con las capacitaciones con el doctor Manino porque solo somos dos personas en nuestro equipo de trabajo de infectología y control de infecciones. Y se ha ido modificando día a día muchísimo. No solo porque desde el Ministerio de Nación se han ido agregando países a circulación, se ha ido modificando la definición, sino porque cada servicio, cuando nosotros dábamos las capacitaciones dentro de los servicios, nos decían, Lore Leo, mirá, esto me parece que es difícil. Por ejemplo, Admisión hace unas preguntas filtro para que el paciente no ingrese a triar y no contaminar esa zona donde está el personal de guardia. Y les pregunta, en principio eran dos preguntitas. ¿Viene con tos y fiebre? Y por ahí la gente de Admisión nos decía, le choca. Entonces empezaron a preguntar, ¿por qué trae al niño? ¿Sí? Esa pregunta filtro y luego si lo traía por tos y fiebre, o por tos, dolor de garganta, dificultad para respirar y fiebre, le preguntaban, ¿viajó a alguno de los países de circulación frecuente? O sea, la adaptación es permanente para el contacto entre el paciente y el profesional de la salud sea lo más fiel posible. Exacto. Entonces, el primer pedido está formulado. El primer pedido para los equipos de control de infecciones que incluyan a los equipos y que modifiquen todo lo que sea necesario. El segundo pedido a todos los demás equipos de salud, o a todos los demás integrantes del equipo de salud, es no malgastar los recursos. En esta etapa en la que estamos, en la cual no tenemos circulación en nuestro país, debemos cuidar los recursos, porque no sabemos, cuando empezamos la nota, no sabemos cuánto nos va a golpear este virus, cuánto nos va a golpear esta contingencia. Entonces, tomemos la distancia necesaria, más de un metro, en la página del Ministerio de Salud, indica hasta dos metros. Recién hablábamos con los chicos, nosotros en el hospital, cuando vamos a trabajar con un caso sospechoso, que se denomina por definición así, el paciente tiene un barbijo, mantenemos la distancia y nosotros tenemos un barbijo. Entonces, hay tres barreras con las cuales nos estamos protegiendo. Pero además de eso, si tenemos que entrar en contacto, por ejemplo, con secreciones, nos colocamos gafas, además del barbijo que tiene que estar correctamente colocado, todo va con una técnica, nos colocamos blusón. Cuando nosotros nos retiremos estos elementos de protección personal que se denominan, hay que ser muy cuidadosos. Y se sacan con un orden también. Y en las capacitaciones, hemos hecho el simulacro y explicándoles y compartiendo cómo lo deben retirar. Cada vez que se retiren los elementos de protección personal o estén en contacto con el paciente, tienen que realizar mentalmente esta pregunta. ¿Estuve en riesgo de exponerme al virus? Si tu mente te responde, sí, me tengo que lavar las manos. ¿20 veces el oro me va a lavar las manos? 20 veces te vas a lavar las manos. A nosotros nos pasa lo mismo. Es la única forma de protegernos, ¿sí? Higiene de manos. Me saqué el blusón, me toqué apenas, lo toqué por dentro, higiene de manos. Después descartarlo. ¿Y el último? Y el último a toda la sociedad. Aparte de no malgastar los recursos, porque el barbijo no dura más de dos horas por la humedad de la boca, y no tiene sentido estos días de salir del Fleming, de la calle Colón, a llegar a mi casa que vivo a 10 cuadras, me cruzo con mucha gente que lleva el barbijo mal puesto. Lo lleva colgando acá abajo. No tiene ningún sentido. Otros que lo llevan puesto, no tiene sentido. No, en este momento que no tenemos, o al menos todavía no hemos identificado muchos casos, y menos en nuestra provincia, no tiene sentido. Entonces, no malgastemos los recursos, al menos en este momento. Los chats, el chat de mami, el chat de la escuela, el chat de trabajo. No viralicen los audios basura, no viralicen los videos basura. Ingresen a la página del Ministerio de Nación. Está al alcance del celular. Así como googlean cualquier otra cosa de la vida, googleen Ministerio de la Salud de Nación. Por favor, fuentes confiables, tanto a los equipos de salud como a la sociedad en general. Fuentes confiables. No diseminen audios por todos lados, que lo único que hacen es generar psicosis. Hoy por hoy no importa, en general, para el ciudadano común, cuántos casos más, menos, cuántos contagiados, cuántos muertos. Porque ese número es un número frío. Y esas personas que fallecieron son papá de alguien, mamá de alguien, hermano de alguien. Entonces, por favor, quédense en las casas. Yo no puedo. Mi esposo queda enfermero, tampoco. Ni todos los compañeros del equipo de salud, limpieza, cocina, emergencia de sonrisas, que son nuestros payasos de hospital, que nos ayudan muchísimo. Están haciendo videos todo el tiempo sobre higiene de manos. Nos llevan el apunte en cada detalle que le pedimos. Desde el director del hospital, que ha abierto las puertas, así como la doctora Santaella, nuestra directora asistencial, el doctor Reca Barren, nuestro director, han abierto las puertas. Increíblemente, como no han habido directores en otros hospitales en los que yo he trabajado, porque vengo de varios años de trabajar en neonatología, y ahora, luego en terapia intensiva del Fleming, ahora en control de infecciones, la apertura que han tenido a escucharnos, a brindarnos todo lo que necesitemos, ha sido para agradecer realmente con el corazón. Todo el equipo, admisión, administrativos, limpieza, cocina, no quiero olvidarme nada, la gente de los técnicos que nos imprimen las copias, todo, todo el equipo de salud ha sido súper bien predispuesto. Entonces, pregúntense en la mente si están en riesgo de contaminarse higiene de manos. A la sociedad no divulguen audios basura, videos basura, vean los medios de comunicación masiva, por ahí recibimos chat, ¿qué caso confirmado en tal lugar? No sé, yo me entero igual que ustedes, a la noche, cuando veo la página de Nación o en el noticiero. Te voy a proponer algo, Lorena. Le agradecemos a Lorena, como arrancamos este noticiero, y a Lorena a todos los profesionales médicos de la salud que se van a jugar la vida por nosotros. Si nos jugamos un poquito la vida por ellos, mire, ahora simplemente le pedimos esto. También para todos los colegas. Gracias. Gracias.